¡Abran! ¡Abran! ¡Cesan! 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 Claudia, te exigimos que nos abra. ¡Cesan! 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 Claudia, que tristeza que te vayas de esta mañana. A unos cuantos días traicionas al pueblo y traicionas a tus trabajadores. ¡Cesan! Para que nos huban etcétera. Compañeros, ya están presentando un punto. ¡Hay que vamos! ¡Estadnos en contra! ¡Sindicato unido jamás será vencido! ¡Sindicato unido jamás será vencido! ¡Fuera Claudia! ¡Fuera Claudia! ¡Fuera Claudia! ¡Fuera Claudia! ¡Fuera Claudia!